¿Por qué estás tan pensativo, triste? ¿Qué te pasa? Detrás de cámaras. He estado aquí pensando de que yo le pedí siempre a Dios abundancia, ¿verdad? Y pues sí, y sí me la cumplió. ¿Y ya te interrumpimos? Ya te interrumpen, entonces ella te dice, pues sí te la cumplió porque estás triste, porque estás pensativo. Lo que pasa es que nunca le especifique de eso, de la abundancia, y ustedes, ¿cómo? No te entiendo. Y tú, pues sí, me dio abundancia, pero... Espérate, más lento, ya se le fue el pedo, ¿verdad? Ya se le fue el pedo. Mira, triste. Sí, ahí, o sea, cosa pensativa, ¿no? Bueno, lo que vamos a empezar. Ya no entendió ni más. No, no entendió, se rascó la cabeza, ¿ves? Mira, ya, va a llamar. ¡Ya, ya, cámara! ¡Luzas, cámaras! ¡Ya! A ver. Una, dos, tres. A ver, papá. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué tan pensativo tú? ¿Qué traes? Triste, bien apagado. Vamos por unas bobas. ¿Qué pasó? ¿Unas chefs? A Dios, no. A Dios yo le estuve pidiendo que me ayudara, que me diera mucha abundancia. Ok. Pero no no me entendió. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No te entendió? No. Yo le pedí abundancia, pero él me dio abundancia de panza. ¡Oh, my God! ¿Qué hay tobacán? Papá, papá. Ya, cagaste otra vez. No, no vas a decir, pero no me entendió. No, y me la dio. Vas a decir. ¡No estás oyendo, Oscar! Sí me cumplió lo que yo le pedí. Y ahí nosotras vamos a interrumpir. Y luego me dices, no, 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 no. Me lo cumplió la abundancia, pero abundancia la panza. No, tú vas a estar así, luego tú, ustedes. Vamos a la tienda y tú. Ay, papá. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan pensativo? ¿O triste? ¿O enojado? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás ahí? Y a tu voltea se les dice, no, es que ahorita me acordé, ¿verdad? Que yo siempre le pedí a Dios abundancia. Y este, y sí. Sí me lo cumplió. Y luego ustedes. Entonces, si sí te lo cumplió, ¿por qué estás pensativo o triste o qué? ¿Verdad? Y tú, no. ¿Ya captaste? No. Ya vale, madre. No lo especificé. No lo especificé. ¿Qué? Ok. A la madre. Se lo acaba la pincha, vos. No, se lo acaba la pila del teléfono. Rápido. 1, 2, 3. Vamos a la tienda. Vamos a la tienda, por unas bobitas. Ey, ¿qué tienes o qué pedo que traes? Oye, sí, te he visto medio aguitadón. Te ves como que triste. No, es que ya tengo tiempo pidiéndole a Dios que me diera abundancia. ¿Y luego qué pasó o qué? No, pues, sí me concibió, pero... Ah, entonces, está bien. Sí te lo cumplió, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué quería hacer esa cara y esa actitud? Exacto. Pero no, esa, él me dio abundancia de panza. Ay, Dios mío. Vámonos. Dame, sácate. Yo estoy pensando otra cosa de que no sé. Ay, panoréxico. ¿De dónde, güey? ¿Panoréxico? No, 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 no. Dale. Minimo, ¿está bien no duraste la hora? Pensando a ver cuándo la leves a cagar. Ahorita saca la pesadora. ¿Oíste? Saca la pesadora. Le dieron los chicharrones. Y tú vas a decir, a mí me dijeron que la dieta... Súbale. No te vas a perder. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te dijiste que sacaras la pesadora? Está, ya me lo pegó. ¿Este? ¿Cuál pesadora? Saca la pesadora. La piche báscula. La piche báscula. La piche báscula. ¿Cuál pesadora? Yo ni he hablado. Yo ni he hablado. La vez pasada dijo pesadora. Me queda mi abalo pesadora. Sí, pesadora. Abusadora, abusadora. Así decía Michelle. Colétale. ¿Qué? Colétale. ¿Qué? ¿No te entiendo, mija? No, pues yo menos. Y como no lo entendí, se para y le conecta. Ah, conectale. Conectale, güey. A ver. Bueno, ¿dónde están las pesadoras? Bueno, ahí vamos a ver el qué pedo. Sí, te puedes desahogar bailando. Llegando el video detrás de tu cámara. Sí, te puedes desahogar. Sí, te lo oigo. Le pongo ahí y lo borro o qué? Arriba, pícala. A ver, enséñame. Allá arriba donde dice la canción. ¿Qué hago? Pícala, ya abajo. O sea, se me quedan viendo. Abajo, mero, mero abajo. Te puedes desahogar bailando. O si quieres, podemos. Te puedes desahogar bailando. O si quieres, podemos. Y ya, ya me paro. Ah, sí, ok. Y ya. Ya es todo. Ajá. Dale, dale. Ajá, sí. Ok. ¿Estás pasando qué pedo? Pues yo estoy grabando detrás de cámaras. Sí, sí. Es la que anda más perfumada que nosotros. Ay, no, Diosito. Muy bien, muy bien. Porque luego se van a parar para acá para que se vea todo. Pero yo primero. Primero voy a bailar yo y la voy a hacer parada tú. Tranquila, sufrida. Ya. Tú vas a hacer el último pararte. Sí. Actúa natural, Michelle. Llora. Una, dos. Espérate, tres. Te puedes desahogar bailando. O si quieres, podemos. No, es mío bailar. Cállate tú. Cállate. Otro, uno más. No, eso está chido, eso está chido. Yo no quiero bailar. Es lo que dura. Sí, yo no quiero bailar. Eso está chido, eso está chido. Es lo que me da. La tienes que hacer así. Y luego si no, así. Así, el yi. Ajá. Cállate, Michael Jackson. Según iba bailar. Mía. Otra vez. Cuando tu hermana está... Espérame, espérame. No, este le mojó la... A ver, oye, yo no le vi la cara al principio. Está bailando. o sea de arriba si no estoy grabando o sea nos está grabado que ella también quiere probar que ella también quiere probar el cero me veo yo o no si, si te ves cállate ma como vas a agarrar la cerveza mima agárrala tu agarra a la puta perra no me quiero tocar con las manos ustedes sabían que las perras son la tuya la mini ella es una señorita una vieja asquerosa cállate animal imagínate que si le pesa una libra una, dos, tres espérate una, dos, tres cero michelle, pásame mi biberón cero qué estás haciendo oye oye eso sí pesa esa no, no cuenta no, no, no pero como no tiene muchas calorías ajá muchas calorías las voy jugando niños con una mierda la saco o sea no hay problema oye 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 Dios mío salgadísimo quítenle esto con ya después de un mira un chorrito y se acabó y era cero 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 ay Dios adiós